qué está pasando con dragon ball actualmente la licencia de dragon ball está atrapada en una batalla por sus derechos tras la muerte de akira toriyama se ha revelado un nuevo artículo que detalla cómo se está gestionando actualmente el problema de los derechos de dragon ball en el anime manga y videojuegos como sabrás incluso antes del triste fallecimiento de akira toriyama ya había un problema latente entre sueisha y akyo yoku esto por ver quién se quedaba con los derechos del anime tristemente toriyama falleció sin resolver este asunto y ahora a través de un nuevo artículo descubrimos que el problema persiste y que muchos se están inclinando a que la familia de toriyama sean quienes tomen la última palabra de la continuación de dragon ball en todo ámbito tanto manga videojuegos películas o anime quién tendrá la última palabra respecto a la adquisición de los derechos de la licencia de dragon ball como sabrás akyo yoku ex director de dragon ball room renunció a su cargo en mayo del 2023 para iniciar su propia empresa llamada corporación capsula tokyo según un artículo publicado el año pasado por el sitio web de bunshun online akyo yoku quería que sueisha conservara los derechos de publicación del manga de dragon ball pero que su empresa capsule corporación tokyo gestionar a los juegos el anime y otras áreas de la franquicia sueisha por su parte no estaba dispuesto a renunciar a estos derechos y según las últimas noticias pues las negociaciones todavía estaban en marcha akyo yoku quiere seguir creando más contenido de anime como películas y series pero no puede por la gestión de sueisha según este nuevo artículo se destaca que toriyama confiaba bastante en yoku y siempre ha sido cercano a él al punto de que visitaba su casa para hablar con él y entrar a la casa de alguien en japón pues ya es de bastante confianza akyo yoku quiere que esta franquicia crezca todavía más pero las decisiones de sueisha en los últimos años han obstaculizado esta franquicia se comenta también que la familia de toriyama es lo primero y las ganancias de lo que esta franquicia hará o ha hecho deben acordarse entre ellos así como lo que estará con el destino de dragon ball la disputa que empecé en el 2023 actualmente se sigue discutiendo todavía más por ende la licencia todavía queda atrapada en una batalla por sus derechos de autor tras la muerte de toriyama la confianza que toriyama depositaba en akyo yoku se refleja en su deseo de que este último juegue un papel central en el futuro de la franquicia yoku expresado su visión de ser que la franquicia de dragon ball crezca todavía más ampliando su alcance y relevancia en el mercado global sin embargo las decisiones de sueisha en los últimos años han sido vistas por akyo yoku como obstáculos que han frenado este crecimiento y desenvolvimiento la gestión de sueisha según yoku ha sido demasiado conservadora y lenta dejando el dragon ball en último plano a continuación veamos el artículo como tal el artículo se titula de la siguiente manera frenesí y caos en torno al dinero de dragon ball desde que comenzó su serialización en 1984 dragon ball ha seguido siendo una propiedad intelectual muy lucrativa que continúa cautivando a la gente según la empresa de investigación de aplicaciones sensor tower los dos juegos móviles de dragon ball incluido dock and battle que comenzó a distribuirse en el año 2015 superaron el 24 de febrero los ingresos mundiales de un total de 5 mil millones de yenes mientras que la película super giro estrenado en 2022 logró ingresos de taquilla mundial de 13 mil millones de yenes mientras que en arabia saudita también está previsto construir un parque temático comparable en tamaño al disneyland en tokio en marzo para pesar de muchos falleció el autor original akira toriyama sin embargo el impulso de dragon ball no muestra signos de detención y continúa acelerándose en todo el mundo respecto a su atractivo los implicados son unánimes es la sencillez el año pasado se produjo un incidente que provocó un gran revuelo en el sector por estas obras en mayo del 2023 akio yoku ex director de dragon ball room de sueisha se independizó con varios subordinados y fundó una nueva empresa llamada cápsula corporación tokyo la cual lleva el nombre de una empresa ficticia que aparece en la serie obviamente la corporación cápsula de bulma esto con el objetivo de gestionar las actividades creativas y gestionar los derechos de propiedad intelectual akio yoku se convirtió en director de dragon ball room en el pasado 2016 después de haberse desempeñado como editor en jefe de la v-jump una persona cercana de sueisha destaca que sin consultar a sus superiores el señor akio yoku decidió unilateralmente hacer una adaptación cinematográfica de sandland la obra de toriyama sensei akio yoku siempre se esforzado por servir al autor para bien o para mal al mismo tiempo productoras de anime y cadenas de televisión criticaron su comportamiento y actitud condescendiente además de esta retroalimentación faltaba progreso en las colaboraciones de metaverso y la ia que los superiores anticipaban como resultado en 2022 fue reasignado un nuevo departamento comercial esta transferencia no deseada se convirtió en el detonante y al cabo de un año akio yoku se independizó al asumir el papel de portavoz de toriyama en nombre de sueisha las acciones de akio yoku aumentaron el riesgo de que sueisha perdiera sus derechos sobre dragon ball toriyama sensei tampoco estaba contento con la retirada de akio yoku ya que era quien más confiaba en él el presidente de sueisha marue horiuchi incluso fue directamente a la residencia de toriyama en la prefectura de aichi pero no logró convencerlo de que se quedara esto puso también a banda y namco que había hecho una fortuna con juegos como doc and battle en una posición difícil akio yoku que era el portavoz de toriyama sensei al haberse independizado trajo bastante desfortuno para sueisha la disputa dio inicio que sueisha sólo manejara los derechos del manga mientras que akio yoku con la nueva empresa de corporación cápsula tokyo sería a cargo del anime videojuegos actualmente sin akira toriyama no está claro a quién consultar sobre cuestiones relacionadas con el trabajo original las reuniones de dragon ball se organizaron de manera muy flexible con todas las partes relevantes invitadas entre las que se encontraban representantes de akio yoku y sueisha lo que hizo que la coordinación fuese extremadamente estresante la muerte de toriyama se produjo en medio de esta batalla legal por derechos las discusiones continuaron sin el autor original y las disputas continúan y aún siguen sin resolverse al día de hoy algunos ejecutivos de la industria están considerando una resolución que involucra a la familia de toriyama mencionan también que depende cómo se sienta la familia en primer plano y no pueden estar tomando decisiones a costa de la familia la pregunta actualmente sigue siendo en quién tomará la última instancia en el liderazgo en la gestión de esta enorme propiedad intelectual por lo tanto el futuro de una batalla estancada que no es digna de un manga shonen sigue sin estar claro al día de hoy y así es como concluye este artículo tan importante cuéntame quién crees que tenga que tener los derechos de dragon ball a akio yoku con corporación cápsula tokio o sueisha como lo viene manejando hasta ahora no 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 Gracias por ver el video.